Te quiero, no lo olvides. Un besito, ¿ya? Chao. ¿Se puede saber con quién hablabas? Uy, aquí no faltan los tramposos. Se trata de la señorita Fernanda. Me da pena verla... sufrir por ti. Y tampoco los chismosos. ¿Qué ha pasado, Peter? No te pierdas, Al Fondo Hay Sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche, en América. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!